Hola amigos de Yo Influyo, hoy les quiero hablar de un tema muy interesante que es la violencia que se genera a través de los medios de comunicación. Como bien sabemos, los medios de comunicación han sido creados para socializar, para hacer un poco más atractivos algunos contenidos, para que estemos informados de una manera más fácilmente y pues también esto a veces no siempre es algo positivo, también trae consigo algunos aspectos negativos como puede ser la violencia. Esta la podemos encontrar en diferentes campos, lo vemos en la televisión, en el cine, en los videojuegos y a veces también incluso en el radio. La música que escuchamos no siempre hace que nuestros sentidos se mantengan tranquilos, sino que al contrario, nos altera, generando conductas violentas, queriendo agredir a otras personas o también pues simple y sinceramente lastimándonos a nosotros mismos. La televisión es uno de ellos que ha logrado que la gente ya no sienta la misma, a lo mejor el mismo sentimiento, que no genera el mismo sentimiento en ellos. Cuando vemos que matan a alguien, que hay secuestros, que hay algunos robos, todas aquellas notas amarillistas que muchas veces salen, han salido tanto en la tele que a nosotros ya no nos genera nada. Lo mismo pasa con los videojuegos. Los jóvenes se sienten muy atraídos por ellos y en estos se generan bastantes conductas violentas que muchas veces han llegado a verlos como algo normal en su vida. Por eso ellos mismos quieren repetir algunas conductas con sus compañeros, entre broma y broma, pero finalmente es una conducta violenta que está generando que en su vida todos los días se cometan este tipo de situaciones, viéndolo como algo normal y como algo que no es fácil de controlar, sino que al contrario es parte de la vida cotidiana. Es por eso que nosotros debemos estar muy al pendiente de qué es lo que nosotros estamos viendo en la tele, qué tipo de películas escogemos, qué tipo de videojuegos también estamos jugando, jugando, porque también creo que no todos son negativos, sino también hay algunos que generan varias destrezas, pero por eso es tan importante poder crear una conciencia sobre los aspectos positivos y negativos que encontramos en los contenidos de los medios de comunicación. Saber elegir es una tarea importante que nosotros debemos de generar todos los días, la elección de qué voy a ver hoy, qué voy a escuchar hoy y también lo que genera en mí ese tipo de contenido. Cuando nosotros veamos que eso me está llevando a ser violento, a repetir algunas palabras, que pueden ser altisonantes, que pueden lastimar a otras personas, ahí es cuando nosotros tenemos que cambiar y decir, bueno, ¿qué estoy viendo? Entonces es muy importante esta educación, crear conciencia y cuando tú veas también algún contenido que no es positivo, denúncialo. Informo para YoInfluyo.com, Luz Flores.